Se realizó la presentación de la regata Copa México edición 2014, la cual se llevará a cabo del 16 al 30 de marzo en Bahía de Banderas, uno de los principales puntos turísticos de la Riviera Nayarita. La secretaria de Turismo Federal, Claudia Rismasier, afirmó que este evento genera una plataforma turística que permite aprovechar los litorales mexicanos. Este evento es realizado por el Comité Organizador de la Regata Copa México, que está integrado por el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, así como Claudia Rismasier, secretaria de Turismo Federal, Roberto Sandoval Castañeda, gobernador del Estado de Nayarit, Jesús Mena Campos, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Eric Mergenthaler, vicepresidente de la Federación Mexicana de Vela y Peter Vigan Vansen, presidente de este Comité Organizador de la Regata Copa México edición 2014. En su oportunidad, la secretaria de Turismo Federal, Claudia Rismasier, estableció que la regata Copa México 2014 es un evento que, además de fomentar el deporte de vela en el país, genera una plataforma turística que permite aprovechar los litorales mexicanos y orienta los esfuerzos de promoción y diversificación de la oferta turística mexicana. Destacó que esta competencia ha probado su efectividad para la atracción del turismo nacional e internacional, así como beneficios económicos a la población e impulso a actividades náuticas. Resaltó que durante las pasadas dos ediciones de la Regata Copa México edición 2014, Bahía de Banderas registró una ocupación hotelera del 96% y para esta edición se espera una cifra similar. La Regata Copa México edición 2014 es el resultado de un esfuerzo conjunto que nace por la iniciativa del Gobierno de la República y las diferentes asociaciones de vela participantes, el aval de la Federación Mexicana de Vela, así como del importante apoyo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado de Nayarit, además de la participación del Consejo de Promoción Turística de México, CONADE y clubes de yates, entre otros patrocinadores. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.